saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo hablaremos de nuevas probabilidades de desarrollo ciclónico en la zona de el caribe ya que el centro de predicción climática de la noa ha actualizado su gráfica y otorga probabilidades de desarrollo ciclónico a la zona del caribe en los días siguientes analizaremos estas probabilidades y veremos si lograría desarrollarse un sistema ciclónico en esa zona basados en los modelos de pronóstico hablaremos también de este sistema frontal el cual se extiende desde parte del territorio estadounidense occidente de cuba y sur del territorio mexicano donde produce lluvias importantes allí y avanza hacia parte de la zona del caribe adicionalmente vamos a hablar también de pronóstico de lluvias para la zona de suramérica centroamérica méxico eeuu y las islas del caribe analizaremos los modelos americanos modelo canadiense y el modelo icon cada uno de estos modelos nos van a mostrar las probabilidades de desarrollo ciclónico en los días siguientes si has llegado hasta aquí te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación vamos inmediatamente a entrar en detalles primero vamos a hablar de este sistema frontal y luego hablaremos de las probabilidades de desarrollo ciclónico actualmente en esta imagen satelital se puede apreciar todas estas bandas nubosas podemos ver en la zona de la florida que se extiende el sistema frontal donde actualmente se puede ver el ingreso de un campo nuboso el cual pudiera estar produciendo lluvias importantes sobre territorio de la florida algunas ráfagas de vientos sobre ese territorio y temperaturas agradables bandas nubosas se observan sobre el occidente de la isla de cuba según se aprecia en esta imagen satelital que también pudieran producir lluvias importantes algunas ráfagas de vientos y temperaturas agradables mirando hacia el sur del territorio de méxico mirando en la zona del golfo y parte de la zona del caribe se puede ver también el ingreso de bandas nubosas asociadas a este sistema frontal las cuales se extienden hacia el territorio de belice y el centro del territorio de guatemala donde también pudieran producirse lluvias importantes en el área pacífico del territorio mexicano también llegan bandas nubosas de este sistema asociado con un sistema de vaguada del cual pudiera desarrollarse un sistema ciclónico e impactar la costa pacífico occidental de el territorio mexicano en los días siguientes habitantes de esa área de la costa pacífico del territorio de méxico deberían estar atentos a este sistema este sistema frontal avanzaría y según las proyecciones de los modelos llegaría hacia la zona de cuba luego se pudiera desintegrar donde más adelante intentaría reestructurarse y sería entonces ahí cuando el sistema produciría bastante nubosidad sobre el territorio de la república dominicana conjuntamente con el territorio de haití el área de jamaica y algunas bandas empezarían a penetrar hacia el territorio de puerto rico esto lo vamos a ver ahora en el simulo en el simulador satelital de el modelo americano el cual tenemos ahora en pantalla podemos ver el sistema frontal que se extiende desde aguas del atlántico cruzando hacia la florida occidente de cuba y sur del territorio de méxico vea usted cómo este sistema frontal avanzaría en las próximas horas y mire donde se empieza a desarrollar este sistema ciclónico en aguas de el pacífico en la costa suroeste del territorio de méxico y avanzaría hacia el territorio mexicano conjuntamente avanza el sistema frontal hacia el centro occidente de la isla de cuba bandas estarían presentes sobre el territorio de guatemala y más adelante vea usted cómo se desintegra este sistema ya el sistema estaría desintegrado sobre la zona del caribe pero quedaría en aguas del pacífico este sistema ciclónico el cual más adelante pudiera desarrollarse en un posible huracán a medida que el sistema se desplaza vea usted cómo deja algunas nubosidad en el área del territorio de cuba justamente en la zona del centro este se puede ver también nubosidad en la costa norte del territorio de honduras y bandas también estarían presentes en el territorio de belice y el norte del territorio de guatemala algunas bandas estarían en la zona de el salvador según se muestra en esta imagen pero un poco ya más debilitadas esta imagen que podemos ver en pantalla sería válida para el día 22 de octubre que sería en unas 57 horas cuando se vería este sistema tendríamos un huracán en unas 57 horas según muestra este modelo ya en la costa pacífico del territorio de méxico podemos verlo aquí un posible huracán en esta área en unas 57 horas que sería aproximadamente para el día 22 de este mes de octubre avanzaría el sistema frontal y podemos ver ya donde algunas bandas empezarían a penetrar hacia el territorio de haití conjuntamente con la república dominicana más adelante el sistema pues podemos verlo como se reestructura un poco mejor estaría sobre el este y centro de la isla de cuba también ingresando hacia la zona de haití y en lo y en la otra parte del sistema estaría ya también sobre la república dominicana se puede ver que algo de nubosidad llegaría también a la costa caribe del territorio de colombia pero un poco ya más debilitada podemos ver también algunas bandas que ingresarían hacia el territorio de puerto rico según este modelo esto sería para el día 24 de septiembre el día 24 de octubre debo decir para unas 115 horas sería este panorama según el modelo americano así que esto sería para los próximos cinco días aproximadamente y podemos ver que el sistema frontal aparentemente si llegaría hacia la zona de la república dominicana con haití y también produciría allí algunas lluvias quizás temperaturas agradables y algunas ráfagas de vientos especialmente en la zona de la costa de el territorio dominicano conjuntamente con el territorio de haití algunas bandas quizás empezarían a penetrar hacia el territorio de puerto rico para esa fecha es lo que muestra este modelo más adelante este modelo actualizará y veremos si finalmente llegaría hacia el territorio puertorriqueño estaremos actualizando sobre esto más adelante tengan todos un feliz resto del día fede feliz estuvo con ustedes adiós adiós e adiós adiós adiós